El 14 de abril fue testigo de una final de apertura épica y más de 10 mil espectadores chilenos lo vivieron en vida. ¡SANTIAGO DE CHILA! La gente ya está empezando a llegar al Movistar Arena para ver la final de la LLA entre Six Karma y Movistar R7. Estamos emocionados. Atrás tenemos un montón de actividades y nosotros vamos a recorrer cada una de ellas. Pasarela Cosplay, Portoball, Meet & Greet fueron algunas de las actividades que junto a miles de fans rodearon la Movistar Arena previo al enfrentamiento entre los dos finalistas. Nosotros en la LLA generalmente estamos en un espacio debajo de las gradas, literalmente tiembla y están todos gritando, hay gente llorando y yo creo que esa pasión solo la que tenemos acá de todo el competitivo de la LLA. ¡Quiero escuchar el grito para Movistar R7! El duelo comenzó. Movistar R7 y Six Karma nos regalaron un mejor de cinco en donde no se guardaron nada. pero se complica. Y tenemos la primera sangre en la grieta. Six Karma arrasó en la primera partida con una estompeada, pero Movistar R7 respondió con dos victorias. Muchos daban por ganador a Movistar R7, pero Six Karma respondió con una victoria en la cuarta partida llevándonos a un quinto juego. Los equipos demostraron su increíble nivel en esta final, pero quien logró levantar la copa y coronarse como el campeón de Latinoamérica fue Movistar R7. Movistar R7 se lleva la victoria y es el campeón de la LLA apertura 2023. Los equipos siguen nueve. Lase explosions de Timelala que esto hace por las suspendan mil interés por un pesar de dos historically. Los guardarados valientes los resultados de los esfuerzos reprobados. Los cospeso más realmente petites.